Los cancilleres de la Unión Europea se han reunido en Bruselas. Ahí examinarán el desarrollo de la situación en Irak y Libia y llegarán a una serie de compromisos en materia antiterrorista. La jefa de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Monjerini, ha declarado que los ministros trabajarán en un paquete de medidas para apoyar a las autoridades libias. Varias potencias mundiales respaldaron el domingo la formación de un gobierno de unidad nacional en Libia, prometiendo apoyo económico y a nivel de seguridad para ayudar a estabilizar el país. Los cancilleres también esperan reapipar los esfuerzos de Turquía para que se una al bloque de países. Acordarán establecer conversaciones sobre las reglas financieras de la Unión Europea como parte de un acuerdo para ayudar a que Europa solucione su crisis de inmigración.